Vamos, vamos todos con la selección que se siente tu voz arriba a mi nación Vamos, vamos todos con la selección que se siente tu voz arriba a mi nación Se formó el rumbo con la selección esa es mi patria por tu destinación Se formó el rumbo con la selección esa es mi patria por tu destinación Vamos, vamos todos con la selección que se siente tu voz arriba a mi nación Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Cuando hay que intentar que cualquier momento con esta elección, estamos con esto. Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Una por la banda, una sola elección, la apoyemos todos a la selección. Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Cuando hay que intentar que cualquier momento con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Cuando hay que intentar que cualquier momento con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Una por la banda, una sola elección, la apoyemos todos a la selección. Una por la banda, una sola elección, la apoyemos todos a la selección. Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación. Vamos, vamos todos con la selección, esta siempre es un voto arriba a mi nación.